La declaración del presidente Obama relacionada a Palestina es realmente decepcionante cuando habla de que las resoluciones de las Naciones Unidas no pueden traer la paz a Palestina o traer un Estado, sino las negociaciones entre palestinos y israelíes son los únicos que pueden conducir a una paz. En la práctica él sabe muy bien que ha fracasado todas esas negociaciones y lamentablemente al decir que las Naciones Unidas no traen la paz, entonces está dirigiendo al mundo entero a través de las Naciones Unidas. ¿Qué sirve las Naciones Unidas de este discurso del presidente Obama? ¿Qué va a servir las Naciones Unidas en el futuro? Este discurso relacionado a las Naciones Unidas le decimos que sí, las Naciones Unidas es la que ha hecho el Estado de Israel, creyó el Estado de Israel, Estados Unidos, la Asamblea General, la ONU, la que sacó a Irak de Kuwait a través del Consejo de Seguridad, a través de todo el trabajo de Norteamérica, y las Naciones Unidas es la que soluciona todos los problemas entre las naciones. Por eso ratifico de nuevo que nosotros los palestinos estamos aferrando con todas las resoluciones de las Naciones Unidas, son nuestra Biblia sagrada que no lo vamos a abandonar. La mayoría, la gente de las naciones, de la tierra, de la planeta, están a favor del pueblo palestino. Y ahí nosotros podemos seguir en nuestra lucha, reclamando una vez, dos veces, tres veces, hasta que logramos el derecho justo nosotros de tener un Estado soberano, independiente, y miembro integrante en las Naciones Unidas. ¡Gracias!